Cuando saludas con la mano, no estás ahorrando. Al cruzar los dedos para tener buena suerte, ahorrar no ahorras. Pero si eres cliente de MAFRE, cada vez que repostas, sí que ahorras. Consigue tréboles y otros descuentos en más de 1.500 gasolineras. Porque hay gestos con los que puedes ahorrar en tu seguro. Es muy sencillo.